Buenos días y buenos días a toda la mesa. ¿Inician los operativos hoy de la recuperación del espacio público en la 49? Sí, sí, estamos ya en esta situación. ¿Cómo se va a dar la recuperación de ese espacio público, señora secretaria? Bueno, pues realmente en estos momentos ya los vigías se encuentran sobre la zona y acompañados por la policía, esperando que no tengamos ningún inconveniente con los vendedores informales. Como ustedes supieron, intentamos tener un diálogo, el cual no se logró. Entonces, pues ya tenemos que hacer el operativo. En el operativo lo que se hace es los vigías, estar sobre la zona para decomisar cualquier elemento que se presente. Y pues en caso de que no se logre de buena manera, pues la autoridad, en este caso que es la policía, actuaría. Después de la situación, con los buenos días, señora secretaria, después de la situación presentada en el CPC, ¿hubo otro diálogo con este gremio o con esta población? No, no, pues realmente no se pudo tener diálogo porque con ellos no fue posible. Entonces, ya no podemos, ya agotamos todas las instancias, ya se había hecho una socialización, ya los vigías no habían pasado por la calle cuarentena de las dos primeras semanas de agosto. Entonces, ya realmente, pues toda esa instancia de diálogo se había agotado. ¿Son conscientes que va a haber una reacción de parte de ellos? Sí, obviamente, esperamos que no sea nada violento, pero pues ya tenemos que actuar frente a la recuperación, porque como lo hemos mencionado en diferentes oportunidades, la calle cuarentena y nueve también es resultado de una acción popular que en gobiernos anteriores le exigió al municipio tener el control sobre el andén de la calle cuarentena y nueve. ¿Qué le dice usted en este momento a quienes desde ya empiezan a ubicarse en este sector del comercio y que por supuesto se van a ver afectados hoy por estos operativos y en los próximos días, porque el gobierno ha sido enfático al decir que no va a permitir de nuevo la ubicación de estas personas allí? ¿Qué le dice usted como secretaria de gobierno a estas personas que tienen esa alternativa de vida y que se ubican en este momento en el sector comercial? Es que, Gianni, realmente nosotros estamos recuperándole la autoridad y el control a todo el comercio de la ciudad. No puede ser una alternativa de trabajo para unas personas que han tenido Plan Semilla, que han tenido la opción de tener un local en el CPC y que pretendan seguir trabajando en la calle. Ese es un punto muy fundamental que queremos resaltar a la comunidad. Nosotros desde el municipio se han hecho muchísimas diferentes alternativas. Hay casos exitosos de personas que sí reciben el Plan Semilla y sí salieron adelante, como otros simplemente lo cogieron de momento y no proyectaron su propio negocio. Pero sí hubo muchas alternativas y propuestas para que hicieran alternativas, pero no podemos seguir invadiendo la calle para hacer este tipo de negocios. El comercio formal también está muy afectado, la ciudadanía está muy afectada. O sea, en una población de 300.000 habitantes no podemos bloquear una vía por 4 o 5. Ese mensaje también es muy claro. El comercio paga impuestos, genera empleo también y se está viendo afectada con esta invasión ilegal del espacio público. ¿Son barranqueños los que invaden el espacio público en esta zona o es gente que viene de afuera, que está allí ubicada? No, hay muchísima gente de afuera y las personas que habían recibido ya el Plan Semilla son también otras que vuelven y delincan en el tema. Entonces se vuelve como un círculo vicioso porque opciones si se ha dado, unos van, otros vienen, entonces no hay un control y por eso necesitamos obtener el control sobre el ángel. Otro de los temas, se habló durante el fin de semana, señora secretaria, sobre un posible paro de transporte, más exactamente de taxistas. A esta hora que se conoce sobre ese tema, ellos vienen solicitando el decreto de movilidad, vienen que el alcalde no los ha tenido en cuenta, que la parte de la dirección de tránsito y transporte tampoco. ¿Qué decir ante esto y si ustedes tienen conocimiento de este tema? Bueno, eso lo han mencionado, durante el fin de semana tuvimos los rumores, el decreto de movilidad se ha hablado muchísimas ocasiones, nosotros no necesitamos un decreto para que se pueda impartir la autoridad en el municipio, la institución de tránsito y transporte ha hecho su trabajo, solo con el requerimiento de los papeles básicos, este tema, por ejemplo, una persona, un mototaxista, que una persona que esté en moto y que no tenga SOAT y accidente a otra, es un problema para nosotros. Cualquier persona que quede accidentada y si la accidenta a una persona que es pirata, que no tiene ni siquiera el SOAT, pues obviamente son los primeros que salen y por eso tránsito ha hecho una labor muy fuerte generando la autoridad y no permitiendo y haciendo los controles en los puntos céntricos de la ciudad. Es por eso que nosotros estamos convencidos que un decreto no va a cambiar la situación de competencia porque ya se está haciendo y ya se está generando este tipo de multas a todos estos montos que realmente son ilegales dentro del municipio. El llamado es ese, la ciudad ha crecido, la competencia es sana y pues nosotros no podemos quedarnos en el estancamiento de dos o tres personas y lo que nosotros le pedimos también a los taxistas es que entremos en la dinámica de la ciudad, de un buen servicio porque realmente no podemos seguir en la misma tónica de esperar a que todos nos lo estén entregando. De todos modos, señora secretaria, lo que se ve es un día tenso, ¿no? La reacción que puede haber de los vendedores informales y esta situación de protesta de los taxistas que ya la semana pasada hubo una primera manifestación de ellos. ¿Con la policía ya he preparado algunos operativos, algunas estrategias? Sí, sí, señor, todo está debidamente preparado. Vuelvo y repito, nosotros siempre buscamos que, porque los vigías sí son jóvenes barranqueños, son chicos que han estado siempre acompañándonos haciendo el trabajo de la calle y pues la idea es que no se tenga que presentar actos de violencia. Todos somos ciudadanos y lo que estamos buscando en estos momentos es recuperar la autoridad y lo que realmente es la movilidad y el espacio público para todos. ¿Qué reporte tienen de las mujeres detenidas durante el fin de semana? Tengo entendido que ayer hubo reunión con el señor alcalde, con los coroneles del Departamento de Policía Magdalena Medio, señora secretaria. Eran 33 mujeres venezolanas que estaban trabajando de manera ilegal en algunos bares nocturnos del sector de La Campana. Ellas fueron reportadas a inmigración y en el día de ayer ya se entregaron a, pues Barranca no tiene inmigración, pero Bucaramanga sí, entonces fueron entregadas específicamente a inmigración en Bucaramanga. En el espacio público también una de las personas que reaccionó el día de la socialización de este pacto por el espacio público fue un ciudadano venezolano. ¿Se tiene detectado que hay más en este espacio público de Barranca Bermeja? Sí, sí, realmente es una situación social muy compleja, Pedro, pero pues considero que nosotros mismos estamos generando el control y si la misma gente de Barranca se queja, pues ¿cómo hacemos si llega gente de otras zonas? No tiene documentos, aquí cualquiera puede llegar, pero pues tiene que cumplir un requerimiento. Es lo mismo cuando nosotros vamos a otro país o a otra zona, si usted no tiene, pues sus documentos de ley simplemente la autoridad actúa y en estos momentos eso es lo que estamos desarrollando. Muy bien, muchísimas gracias Secretaria de Gobierno por atender nuestra llamada a esta hora y quedamos a la expectativa de lo que pueda acontecer en nuestra ciudad en torno a esta recuperación del espacio público y a la expectativa generada por los taxistas de nuestra ciudad. Que tengan un buen día.